Vamos a bailar, y arriba el cumpleañero hombre, enhorabuena, felicidades Y esto dice de esta manera, vega bonito, la pasión, el show Y yo, fui creciendo entre mil aventuras, y me vi, en medio de muchos triunfos y pesados Y fui, como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui a pesar de todos, como nada más Y luego llegó, la mujer que tenía que llegar Eres india, era tiempo de volver a amar Mas nunca me imaginé lo que sucedería O había de su ser Y ahora, que pasó lo que un día me tenía que suceder Y hoy me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer Y la mujer, que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo de que la poesía se marchó Y yo seguí, hasta que hay una forma de amar Y porque la mar, la lluvia tiene que regresar Y hoy me seguí, siempre recordando Oye esta canción, que dice así ¡Qué triste estoy! Y me gusta tanto que a mí me gusta hoy Y cuando yo quiero cantar esta canción, querido estoy Y cuando yo quiero cantar lo que antes Yo quiero recordarla Y cuando yo quiero cantar esta canción, que triste estoy Y me gusta tanto que a mí me gusta hoy Y cuando yo quiero cantar esta canción, que triste estoy Y cuando yo quiero cantar lo que antes Que quiero recordarla Y ahora, que pasó lo que un día me tenía que suceder Y hoy me falta también tanto para ser quien fui ayer Y la mujer, que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó Y recordarla tan solo de que la poesía se marchó Y así seguiré, hasta que hay una forma de amar Y porque el amor, algún día tiene que regresar Y así seguiré, siempre recordando Oye esta canción, que dice así ¡Oye! 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 ¡Oye!